¿Qué es la Comisión de Justicia y Paz? Han llegado más de 5 millones y medio de personas buscando nuevas latitudes y buscando nuevos derroteros para solucionar y paliar en gran medida su situación económica, de alimentación, de medicamentos en un país como el nuestro, como Venezuela, donde la gente se nos está muriendo de mengua y donde no tenemos recursos. Este 23 de enero, desgraciadamente, y no es la constante en este país porque hemos sido recibidos por los argentinos de una manera decente, amable, amistosa, un ciudadano de nombre Irineo Garzón, de 35 años, dueño de un establecimiento comercial, luego de una oferta engañosa que le hiciera a una joven venezolana de escasos 18 años de edad, que denominaremos en este caso Milagros, fue violada, ultrajada, drogada por este delincuente que se hizo pasar por una persona de buenos sentimientos y se aprovechó, más bien, del dolor de una venezolana que partió de su patria, repito, buscando nuevos derroteros. Milagros, como la llamáramos, es hija de Taís, una mujer del estado en Suátegui, una familia humilde, que por cierto, tiene a su esposo hospitalizado con un accidente cerebrovascular en condiciones bastante delicadas. De esto sabe el presidente Juan Guaidó porque tuvo la posibilidad de comunicarse telefónicamente con la familia para darle el apoyo, como corresponde en su alta investidura. No hemos perdido tiempo para apoyar a Taís, a Milagros y a su familia. Hemos apoyado en manifestaciones públicas que se están haciendo para que esto no quede impune, puesto que la jueza Karina Zucconi, que es la juez que lleva el caso, dejó libre a este delincuente que fue apresado por la policía de Buenos Aires, pero precisamente en el acto, cuando de manera infragante pudieron entrar y observar lo que estaba lamentablemente ocurriendo dentro de este establecimiento. El llamado presidente de la República y el llamado, colegas de la delegada, es para que alcemos nuestra voz y que se pueda aprobar de una vez por todas un documento que permita, en primer lugar, ser llevado a la justicia de Argentina para que se evalúe la conducta de la jueza Karina Zucconi, que dejan libertad a alguien que violó, que ultrajó, que drogó a una compatriota venezolana. Pero es que esto no ocurre solamente como ocurrió este 23 de enero con milagros en Argentina, sino que viene ocurriendo en diferentes países del mundo. Unos quizás han hecho silencio por lo que esto significa, el escarnio público, la pena que da quizás con la familia que pudiera enterarse de un caso de abuso sexual, pero es que debemos nosotros, como venezolanos, de una vez por todas, elevar nuestra voz lo más alto posible, al unísono, para que no se sigan cometiendo estas aberraciones, cuando un ciudadano venezolano lo único que está solicitando con dignidad es ir a trabajar para llevar el sustento diario a su casa, cosa que no puede hacer en Venezuela. Presidente, colegas, diputados de la delegada, hagamos un esfuerzo por Venezuela, por nuestra patria, hagamos un esfuerzo de encontrarnos en lo que pudiéramos estar de acuerdo para sacar a estos tiranos, a este delincuente, a este asesino, a este narcotraficante que aún usurpa las funciones en el Palacio de Miraflores, como lo es Nicolás Maduro. Y pronto veremos que pudiéramos lograr el rescate de la democracia y la libertad de Venezuela. Muchos me preguntarán, ¿y qué tiene que ver la violación y los atropellos de las mujeres en otros países con este delincuente que usurpa las funciones en Venezuela? Pues mucho, porque todos los que han salido de Venezuela, más de 5 millones y medio, casi 6 millones de venezolanos, lo hacen buscando nuevos derroteros, buscando nuevos apoyos, buscando nuevas posibilidades de vida que no lo pueden hacer en su propia patria, donde se mueren de hambre y se mueren de mengua. Pido desde aquí, con mi voz en alto, pero con las ganas de solucionar nuestros problemas internos en Venezuela, que ratifiquemos la posibilidad de que en la oposición venezolana no se sigan cometiendo ningún tipo de errores y que podamos unirnos en la diversidad y que busquemos puntos de coincidencia para que podamos solicitar de una vez por todas esa ayuda humanitaria, para que la comisión que se designó en el TIAR pueda darnos a nosotros información de hasta dónde se ha adelantado la solicitud que hiciéramos, que se aproveche de una vez por todas para ensamblar la solicitud internacional el artículo 187, número 11, y que se dé cumplimiento a la palabra ofrecida por el presidente Guaidó de nombrar una comisión para la solicitud de la responsabilidad de proteger en Venezuela. Hagámoslo por nuestros hermanos, que están sufriendo no solamente en Venezuela, muriéndose de hambre, muriéndose en los hospitales de mengua, sin recursos, sin dinero, sin alimentos, mientras unos se enriquecen y hacen su vida como que si estuviesen en el país de las maravillas, en el paraíso, y otros, en su gran mayoría, sufriendo por no tener ni siquiera un bocado para llevárselo a la boca. Hagamos un ejercicio donde todos podamos encontrarnos bajo estas premisas de respeto y de consideración a un pueblo que no soporta más. Les pido encarecidamente que la delegada apruebe una comunicación y sea enviada al Poder Judicial Argentino, como también a los colegas diputados de la Argentina, para que se investigue a esta jueza Karina Zucconi por el caso de Milagros, de 18 años, venezolana, del estado de Suátegui, que fue violada, que fue drogada, y que fue capturado y fragante el señor Irineo Garzón, de 35 años. Y, por último, quiero decirles que juntos todo es posible y que necesitamos salir de esta desgracia, de esta pesadilla, porque no queremos ser estorbos para nadie. Queremos regresar a Venezuela para abrazar la alegría de ser libre y para rescatar la democracia, trabajar y hacer de Venezuela ese país bonito que nosotros tanto anhelamos. Sí se puede. Hay posibilidades de hacerlo cuando podamos nosotros ponernos de acuerdo y tiene que hacer a la mayor brevedad posible.